¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Quería contarles que esta historia la escribió Janice Moon y bueno, pues tenía un poquito de vergüenza al que le leyera la historia, pero no. Es una chica que se ve que la historia es hermosa. Está bien escrita y todo. Hizo como una especie de blog y me parece muy interesante. Tiene imágenes y demás y se ve que le pone ganas a lo que hace. Muy bonito todo. Capítulo 2 Se hizo una fiesta y se presentó Candy como hija de William. Candy veía como algunos miembros de la familia Andrew mostraban interés en ella, pero la tía Elroyd, señora Ligan y Elisa la veían con odio. Todos estaban contentos menos ellas. Candy y Anthony de inmediato volvieron a ser novios. La tía Elroyd asignó a Dorothy para que anduviera detrás de ellos para que no estuvieran solos. Pero Dorothy era bien alcahueta. Dejaba que los otros chicos se dieran sus muestras de cariño. Candy en la cantina había visto muchas veces como las parejas se besaban y siempre había querido saber lo que se siente. Así que un día Anthony estaba platicando con ella de lo mucho que deseaba ser mayor para casarse con ella. Cuando Candy le dijo a Anthony, yo quisiera que me dieras un beso. Y se acercó a él. Anthony la miró incrédulo. Le dijo, no sé cómo hacerlo. Candy le dio. Solo le dijo, solo toca mis labios con los tuyos. Candy lo miró fijamente. Anthony se acercó a ella sumamente nervioso y cuando Candy sintió los labios de Anthony, hizo lo que muchas veces vio. Abrir un poco la boca y moverla sobre la boca de su hombre. Anthony, su instinto lo hizo hacer lo mismo, pero la abrazó, acariciándole la espalda de ella. El beso se hizo intenso. Ese tipo de besos se hizo habitual entre ellos. Se escondían en la mansión. Pero en una ocasión, que Dorothy no estaba. De hecho, no había nadie en la mansión. Se prestó para que le dieran rienda suelta a su amor sin darse cuenta. Se quitaron la ropa. Candy, amor mío. Me siento, siento algo intenso en mi masculinidad. Pero no sé cómo hacerlo. Yo, yo también, mi querido Anthony. Siento punzaditas en mi cosita. Creo que tienes que hacer lo mismo que hacen los caballos con las yeguas. Dijo Candy. Anthony se sonrojó y sumamente nervioso, empieza a besar todo el cuerpo de repente. Candy exclama. Ay, me duele. Me duele. Pero Anthony la sujeta fuertemente. Candy siente un líquido a escurrir por sus piernas. Ella ha perdido la virginidad. Después cierra los ojos y respiración de Anthony le excita mucho. Que ella empieza a sentir algo delicioso. Y después siente algo que le hace temblar. Era una sensación tan intensa que la hace gritar. Oh, Anthony. Mi amor. Te amo. Él hace unos gestos de placer y después... Él cae rendido sobre Candy y le dice... Ay, te amo, Candy. Quiero casarme contigo. Y si... No me dejan, no iremos juntos. No puedo vivir sin ti. Le dice Anthony. Todos en la mansión Andri sabían que Anthony y Candy se amaban y mucho. Era un hecho que ese par se casaría. El día que se anunciara su compromiso, Candon y Anthony cabalgarían juntos. Pero el caballo de Anthony pisa una trampa para osos. Y hace caer al suelo a Anthony rompiéndose el cuello. Y muriendo instantáneamente. Todo frente a Candy. Ella todo el tiempo pensó que... Si ella hubiera tenido conocimientos de medicina, tal vez lo hubiera podido salvar. Pero no. Ella no pudo hacer nada. Lloraba amargamente durante mucho tiempo a la muerte de su amor, Anthony. Albert le dice a Candy que los va a enviar al Colegio San Pablo en Londres para que Archie y Styr se conviertan en caballeros y ella en una dama. Candice le dice que no. Que mejor quiere estudiar enfermería para ayudar a algún herido. Ella seguía pensando en que si hubiera tenido algún conocimiento de medicina, podía haber salvado a Anthony. O al menos mantenerlo con vida mientras llegaba el doctor. Al ver que Candy insistía con eso de estudiar enfermería, Albert acepta. Manda únicamente a Lister y a Archie al Colegio San Pablo en Londres. Y a Elisa y Neil. A Candy la inscribe en una escuela de enfermería de Mary Jane. Durante tres años, Candy estudia para enfermera y se escribe con sus paladines. Habitualmente le da mucho gusto enterarse que su hermana Annie está en el colegio para entonces. Ya todos saben que ella viene del hogar de Pony. Debido a que la guerra a Candy, como es una de las mejores enfermeras, la envían a capacitación quirúrgica a Chicago, al Hospital Santa Juana. Allí Candy trabaja y estudia. Le dan hospedaje. Candy se gradúa como enfermera militar profesional. Sin lugar a dudas, es la mejor. Así que le ofrecen trabajo en New York, en uno de los mejores hospitales de prestigio. Desde la muerte de Anthony, Candy solo está enfocada en su trabajo. Y nada más, Candy, te habla el director del hospital. Le dice a una de sus compañeras, ¿Me mandó a llamar al señor director? Sí, Candy. Pasa. Toma asiento. Mira en el tiempo que has trabajado aquí, me doy cuenta que eres muy discreta y profesional. Así que he decidido dejar a tu cargo a una chica que era una actriz muy famosa. Los reporteros andan como perros tras la nota amarillista, ya que perdió su pierna por un accidente que hubo en el teatro. Seguramente va a necesitar mucha ayuda, ya que la mayoría de los pacientes caen en depresión. Y tú siempre eres muy amable y sonriente. Creo que eso le ayudará mucho a la paciente. Su nombre es... Susana Marlow.